Justamente hemos tenido una reunión con muchos gremios donde vamos a empezar a articular. Yo cuento cuando no estaba en Mar del Plata. Mar del Plata cambió su fisonomía a partir de que Perón creó el turismo social. Y todos los gremios vinieron y compraron hoteles. Hoy la política de Estado va a hacer las viviendas, por lo tanto me parece que la buena política que pueden hacer los gremios es generar suelo para que nosotros el Estado podamos abordar a través de crédito la construcción de viviendas. Hay una muy buena noticia para el Partido General Perredón, que es la recuperación de la unidad turística de Chapalmalal. No solamente los hoteles, porque alrededor de los hoteles hay dos o tres barrios por lo menos que han ido creciendo, no en forma muy ordenada, pero creciendo al fin. ¿Esta vuelta a tener un complejo Chapalmalal pujante puede llegar a ser también una buena noticia para que pueda erradicarse mucha gente en ese sector? Sí, la verdad que como decís, abandonos durante años, ya se recuperaron dos hoteles, se siguen recuperando de una manera con mucha calidad, con mucha estética, con una inversión muy fuerte también del Estado Nacional. Siempre digo, porque genera trabajo, la apertura de los complejos turísticos genera un montón de trabajo y ese montón de trabajo necesita gente donde pueda desarrollarse y pueda vivir. Así que por supuesto habrá una planificación. Ahí también trabajar lo que tiene que ver con lo productivo, con la conectividad, con el transporte. Tiene una cantidad de múltiples facetas del tema del hábitat, que bueno, lo tenemos que trabajar. Y por eso es tan necesario la participación del gobierno local, porque el gobierno local es el que determina cómo quiere que crezcan sus ciudades. Cuando la compañera tuya me preguntaba sobre el tema de alquileres y una ciudad se determina en función de la zonificación, qué cantidad de viendas se destinan al alquileres, qué cantidad de comercios se generan en un lugar, dónde se generan comercios de grandes superficies. Y eso es la planificación del Estado local. La planificación del Estado local en convertir suelo que no tiene zonificación, cuando genera zonificación. Un suelo que no tiene zonificación, cuando pasa a tener zonificación, que es una sola firma de un intendente a partir de una ordenanza que tiene zonificación, pasa a valer 10 veces lo que valía anterior.